En realidad es un encuentro de trabajo que va a tener el ministro Rovira Bosch con todos los secretarios de turismo de los municipios de la provincia y con referentes de las cámaras empresariales relacionadas al sector. Donde se van a tratar distintos temas, es una jornada de trabajo interna que entre los temas que se van a tratar es sobre todo el tema de la FIT que viene ahora que es 13, 14, 15, 16 Hablarán sobre todo el tema del stand, de las actividades, de los sorteos Hay seminarios, también van a hacer presentaciones gastronómicas Después también sobre la campaña de Río Negro Me Gusta Tu próxima experiencia Sobre todo definir un poco cuál va a ser la propuesta para este periodo Después la campaña de concientización turística Una sonrisa completa a tu experiencia Sobre el programa de turismo inclusivo Y del 27 de septiembre del 2013 Que es el Día Internacional del Turismo También va a haber un evento importante, creo, en las grutas Después también sobre el Congreso Provincial de Turismo Para definir, seguramente el ministro hablará De dónde va a ser y qué días van a ser en noviembre, creo que es Estadística Turísticas Provinciales Y Caravana de la segunda quincena de noviembre a Chile Después temas relacionados a la Ente Patagonia El Consejo Federal de Turismo El Plan Estratégico Provincial de Turismo Sustentable Programa de Desarrollo y Competitividad O sea, hay varios temas que tienen que ver con el sector turístico Que, bueno, el ministro convocó Va a participar nuestra Secretaria Municipal de Turismo Laura Larracochea La Cámara de Turismo del Bolsón La Cámara de Comercio Y la Asociación Actuar Que es las instituciones que están dentro del Consejo de Turismo Bueno, todo esto se va a desarrollar mañana ¿Dónde? En Bariloche En un hotel de Bariloche Así que, bueno, creo que es interesante Yo también voy a acompañar a la delegación de los representantes locales Y también para ir siguiendo también los temas que tienen que ver Con el desarrollo de la actividad turística en Río Negro Y, bueno, en este caso en el Bolsón Bueno, cuando ya empieza a subir la temperatura Se empieza uno a imaginar lo que va a ser la temporada estival Y viendo este temario, obviamente hay mucho por hacer todavía Y sí, hay, creo que distintos temas Nosotros tenemos un ministro que es bastante inquieto Y, bueno, también está con todos los temas relacionados A los distintos productos Estuvimos trabajando también en el plan estratégico Nosotros desde el Bolsón aportamos también nuestras ideas De los proyectos que también hay para el Bolsón Bueno, el turismo es una actividad muy dinámica Que permanentemente hay que trabajar para captar No solamente los distintos mercados Sino también mejorar la oferta local Así que, bueno, mañana estaremos Seguramente después Laura cuando regresen Les comentará el resultado de la reunión Adriana, muchas gracias Sí, además quería comentarle también Que Marcos también va a viajar La semana próxima para trabajar en el tema De la norma de alojamientos turísticos Que es una norma bastante importante Que tiene que ver con la calidad Más que con la parte de infraestructura Y equipamiento Infraestructura, digo, de lo edilicio Así que, bueno, estamos trabajando En todo lo que tiene que ver Con el acompañamiento al sector Más que con la parte de infraestructura